Muchísimas gracias a todos por venir. Lo que nos queda es simplemente cerrar la conferencia, proceder a la entrega de premios tanto del Python Hack como del resto de asistentes y hacer un pequeño anuncio justo al final para irnos con buen sabor de boca cada uno a nuestra casa. Entonces, para empezar, me gustaría proceder a la entrega de premios del Python Hack que han organizado Cajamar Data Lab, nosotros, la Asociación Python España, el Hack Lab Almería y la Asociación UNIA de la Universidad de Almería. Entonces, me gustaría invitar al jurado a que vayan pasando. Ellos son José Miguel Miralles, coordinador del Data Science Lab de Cajamar, David García, jefe de proyectos de Cajamar Data Lab, Javier Martín, Data Science, Encarto, Javier Invernón, Hack Lab Almería Software Engineer, Miguel Ángel López, del Hack Lab Almería, Javier Palanca y Claudia Guirao, de la Asociación Python España, Marcos Manuel Ortega, del Grupo de Desarrolladores de Google Almería, Jesús Marín, presidente actual de la Asociación UNIA, Manuel Torres, director del Departamento de Informática de la Escuela Superior de Ingeniería de la UAL, José Antonio Martínez, responsable de comunicación y coordinador TIC de la UAL, Carlos Hernández, director práctica analytics en Vue Next, una subsidiaria de IBM, y Diana Melero, directora del espacio de crowdworking El Cable, de Andalucía Open Future. Ya que los tenemos a todos aquí, este ha sido el jurado que ha valorado los proyectos a lo largo de este fin de semana y que después de seleccionar a los finalistas ha elegido cuáles son el primer y segundo ganador en las dos categorías. Además, nos gustaría agradecer a todas las empresas que han aportado premios a este concurso, que son el Grupo Cooperativo Cajamar, Amazon Web Service, BigML, Carto, IBM y Microsoft Azure. Y también nos gustaría dar muchas gracias a los organismos que han colaborado con la difusión del evento, el excelentísimo Ayuntamiento de Almería y la Universidad de Almería, y los grupos de desarrolladores locales que nos han apoyado también, que son Python Almería, Hackathon Lovers, el Google Developers Group Almería, el grupo de usuarios de R Almería y el club .NET Almería. Así que, antes de proceder con la entrega de premios, me gustaría invitar al señor teniente alcalde Manuel Guzmán, del Ayuntamiento de Almería, que nos dirija unas breves palabras. Un aplauso. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, ya viendo la hora que es, sería lo más breve posible. Felicitaros a todos vosotros por participar en este congreso. Agradecer a todos los organizadores el que haya elegido la ciudad de Almería. Espero y confío que hayáis disfrutado ya no solo del congreso, sino de las bonanzas que tiene esta tierra, que es una de las tierras más cálidas, ya no solo porque el sol pasa aquí en invierno, sino por la amabilidad que tienen todos los almerenses. Espero que hayáis disfrutado de Almería y estoy convencido de que alguno de vosotros me gustaría que repitierais. Para el Ayuntamiento de Almería, la apuesta por las nuevas tecnologías y su aplicación en el ámbito cotidiano de gestión municipal, no es solo una de las líneas de trabajo de futuro, sino también es ya una realidad del equipo de gobierno, desarrollando a través de ella iniciativas donde la participación y la transparencia son elementos claves. En este sentido, desde el Ayuntamiento hemos querido participar activamente en esta iniciativa, porque sabemos que buena parte de las actuaciones que llevamos a cabo en el futuro tendrán mucho que ver con los sectores tecnológicos, con el desarrollo de web, de business intelligence, elementos necesarios en la consecución de uno de los objetivos en los que estamos inmersos en la ciudad, que es la de hacer en Almería una smart city. Creo que poco a poco podremos tener las bases tecnológicas que nos permita dar este salto cualitativo. Y sé que siempre podremos contar con ello, con la capacidad de investigación de la Universidad de Almería y con Cajamar, el área de Cajamar Data Lab, que está colaborando directamente con el Ayuntamiento de Almería. Desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha, o queremos poner a final de mes de este año, un libro blanco sobre la administración electrónica y el uso de las nuevas tecnologías, la smart city de la ciudad de Almería. Hemos aprobado recientemente una ordenanza nueva de transparencia que ya no solo tiene la función lógica de darle toda la información a los ciudadanos que lo quieran utilizar, sino que está pensada para crear riqueza en nuestra ciudad. Y está pensada porque toda esa información que se vuelque, que va a ser toda la de la Ayuntamiento de Almería, será volcada de una forma reutilizable. De forma que con este nuevo lenguaje y con otros más, pues se puedan desarrollar aplicaciones que creen riqueza en nuestra ciudad. Muchísimas gracias a todos, de todo corazón, y esperando que hayan disfrutado de este congreso y de esta gran ciudad. Muchas gracias y enhorabuena a todos los premiados, enhorabuena a la organización y enhorabuena también a Cajamar. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a proceder a la entrega de premios, que luego los premios físicos y demás se harán en el stand de Cajamar. ¿Los han subido ya? Pues perfecto, pues lo vamos a hacer aquí mismo. Los ganadores de... Perdón. Los segundos los vamos a entregar nosotros y los primeros los va a entregar el teniente alcalde. Los ganadores de los segundos clasificados del reto de Car Analytics son el equipo Lapita y el Lagarto. Un aplauso. Gracias. Gracias. Os vais a cansar de aplaudir, no os preocupéis. Y los segundos clasificados del reto Predictive Modeling, perdón, los segundos clasificados, no. Los primeros clasificados del reto Car Analytics son Style Sites Mappers. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Los segundos clasificados del reto Predictive Modeling son otra vez la pita y el lagarto. Gracias. 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 Bueno, pues muchas gracias al jurado del Python Hack y al teniente alcalde del Ayuntamiento de Almería por esto. Un aplauso. Un aplauso. Aquí tenemos la lista de asistentes por nombre, ¿de acuerdo? Así que va a funcionar de la siguiente manera. Para las cosas que son en remoto vamos a dárselo a la persona a la que corresponde, ¿de acuerdo? Tanto si está aquí como si no. Incluyendo unas camisetas que veo por ahí de Argentina en Python que, por favor, si puedes subir a ponerlas por aquí. Muchas gracias. ¿Que tengo que loguearme? Bueno, venga. Así tengo otra oportunidad para mostrar mi contraseña en directo. Esto es un chiste interno. Yo me sé tu contraseña. Asterisco, asterisco, asterisco. Lo llevas claro. Son puntos. Vale. Muchas gracias. Vale, lo siento por Francisco Fernández que ha salido en el sorteo de prueba de antes. Te deseo lo mejor. No sé dónde estás, pero... Pero bueno, son sucesos independientes. Te puede tocar a ti también, ya sabéis. ¿Me vais a permitir un segundo? A ver si os voy a dar algo que le corresponde a los del Python Hack. Y ya lo hemos liado. Vale. Listo. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar sorteando nueve licencias de PyCharm de la edición profesional, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir poco a poco. La primera va a ser para... Y además quiero que aplaudáis todo el rato, porque si no voy a estar yo aquí solo hablando. Es un rollo que te mueres. La primera para José Luis Ortiz Hernández. Raúl Jiménez Martín. Carlos Sánchez. Alberto Moreno Alcaraz. Ezequiel Olivares Mora. Me encantáis, de verdad. Francisco Javier Cibantos. Miguel García Lafuente. Miguel García Lafuente. Juan Antonio Aguilar. ¿Cuántos llevo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Y me queda una! Y Miguel Sandoval. Este sorteo lo podéis seguir en directo con vuestro móvil, en el enlace que acabo de pasar por Twitter, para que no haya ni trampa ni cartón, y ya les contactaremos por email. Lo siguiente que vamos a hacer es sortear... A ver cuántos libros son... Y tantos, tantos regalos por sortear. ¡Pasa por la ventana! Nos hemos vuelto locos. El libro Python Crash Course de Nostarch Press, que va a ser para... ¿Alejandro Roca está aquí? ¿Alejandro? ¿Alejandro? No. ¿María del Mar? ¿Jiménez Aguilar? ¿Francisco Javier Valero? ¡Qué intriga! ¿Ricardo Padilla? ¡Eh! ¡Venga, vamos a ir acelerando un poco, que esto ya le pilla el truco! Y ahora el libro Doing Math with Python, también de Nostarch Press, que va a ser para... ¿Alberto Morales? ¡PS! ¡Viva! 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 Hace falta un voluntario por aquí, para la cadena de montaje. ¡Viva! 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 ¡Python Playground! También de Nostarch Press, que va a ser para... ¡Venancio Gallego! ¡Viva! ¡Viva! Por lo vos, Claudio Claudio vuelve, maldito Está aquí, ¿no? Tienes tres segundos para abrir la puerta Corre, maldito, corre Claudio Claudio Yo me lo pensaba, amigo Aquí hay que disparar al suelo Como las pelis estas del oeste Para que la gente, venga, joder Me hace falta un voluntario por aquí Porque si no vamos a acabar así Muy mal Ya está Te ha tocado, es así Es así de duro Black Hat Python De Nuestar Press Que va a ser para A ver si somos un poquito más rápidos ahora Francisco José Diego Acosta No Antonio Tugores Gracias Ya pensaba que me ibas a tener correteando Toda la tarde Y Automate the boring stuff with Python También de Nuestar Press Que va a ser para Santiago Saavedra Ah, lo siento Evaristo Estrella Yo soy Santiago Mejor también Enrique López Y ahora tenemos aquí Más vouchers de ebooks Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Que van a ser para Venga, a ver si vamos un poquito rápido Y pasáis todos por aquí No me extraña Raúl Jiménez Martín Venga Iván Luque No Sí Víctor Suárez Oye, por favor Ni que te hubiera tocado un libro de Rubi Bueno David Vargas No Martín Ezequiel Collado Martín Ah, venga Ven, ven Santiago de Diego No Jesús Cruz No José Manuel Marfil Francisco Javier Rodríguez Zúria Power María Victoria Fernández Relaja Relaja, relaja Álvaro León En mayúscula Este es de Fortran Viorel Lupu Perdón Víctor Borras Javier Vidal ¿Qué? ¿Qué le pasa? Bueno, pues lo siento Los de Madrid son mala gente Álvaro Jiménez ¿Ha salido otra vez o qué ha pasado? Ah, no Joan Camps Jesús Marín García Sí Y me queda uno Fidel González Leiva Alejandro León Hernán Martín Fofani Francisco Andújar Andújar Juan Ignacio Rodríguez ¿Dónde estás? Sí Bueno, pues hasta aquí los libros de Nostarch Y ahora vamos a sortear nada menos Que dos entradas gratuitas para la Pai Data de Barcelona De la primavera que viene Un aplauso, un aplauso Y esto es al que le toque además Y la primera va a ser para Francisco Javier Valero Bueno, no hay aplauso Pero se lleva la entrada Y Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Ah, ¿qué? Sí Luego a ver cómo me acuerdo de Quién ha hecho cada cosa ¡Uh, genial! Y Marco Manuel Ortega ¡Bien! ¡Bien! Ya está, no, no hay entrada Si no está ni convocada Macho, ¿qué quieres? Bueno Eh, y de PRAC Pro Vamos a sortear libros también Pero no han venido Pero llegarán Son e-books, perdón Eh, ta, ta, ta Shhh, por favor Vale Vale, pues el primer libro Que es Data Science Essentials Como es e-book Va a ser para quien se lo lleve Data Science Essentials Para Arnau Gámez Pero está o no está No, si no está No hay aplauso, lo siento Y Joseph Bert De Data Science Essentials Si os acordáis vosotros Es mucho más fácil, en realidad Y uno de Manage Your Project Portfolio También de PRAC Pro Que va a ser para Francisco Jesús Carrascosa Que no está aquí Pero se lleva el libro también Venga, sí Vamos a aplaudir también Que es que sí Y de O'Reilly Todos os lleváis un e-book Como el mismo este de Oprah Everybody gets an e-book Eh, de Pact Pub He impreso en inglés El e-mail en blanco y negro Y los títulos estaban en azul Supongo No lo sé Pues ya Otro día lo hacemos El sorteo este No sé A ver qué vamos a hacer Es muy divertido Luego os acercáis y lo veis Es muy divertido Y ya está Con el sorteo de cosas Si no me equivoco Y no me falta nada Pues ya está Y si me falta algo Dime, dime, dime Las camisetas ¿Las sorteamos también? ¿Las sortiamos también? Ah, toma el por culo Se las tiramos Y como es un rollo Sortear camisetas Ya hemos visto que la aplicación Funciona bien No es quien lo tire Es un tema aerodinámico Soy aeronáutico, ¿vale? O sea, no, en realidad no Es verdad No me acordaba Eh, voy a sortearlas Que es mucho mejor Alberto Fernández Valiente Sí Ven por aquí, por favor Bueno, igual Que sea de su talla No sé La S está bien Pues perfecto Felipe Martín No Carlos López Agua José Manuel Ortega Jesús Cea Se ha ido Ya lo he visto Tomás Agún Jesús Cea Bueno, no se lo va a llevar Es igual Francisco Fernández ¿Este ya estaba o qué? A ver, Francisco Fernández Es un nombre tal Salvador de la Puente No, no ha venido Se está saturando la página Marco Manuel Ortega Ya se ha llevado cosas Joder, qué tío Venga, otra Aplauso, aplauso, aplauso El azar es así Estadísticamente Él y yo Tenemos una camiseta cada uno Se lo ha pillado Los otros no Antonio Barcía Y si no es de vuestra talla Al Mercado Negro Que son muy buenas Las camisetas esas Alejandro Laó Tomás Agún Otra vez, eso digo yo Braulio Vargas Hombre, venga Juan José Moreno Y las bolsas de los manos Que no las podemos lanzar Que eso duele, seguro Por favor Bueno, tenemos que pedir algunas disculpas De la atención local Porque a algunas personas No podemos darles Las fuerzas completas con bandolera Por un menor error Lo crítico no es Better to ask Forgiveness than permission In practice Los que no hayan recibido De fuerzas con bandolera Levanten el brazo Y vamos a repartir Todas las que quedan Uno y dos Bravo, bravo Gracias 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 Pero no lo lances, que hay niños. Bueno, para luego, que ya nos estamos alargando mucho. Muchas gracias a todos. Miguel, ¿qué quieres? ¿20 qué? Sí, 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 eso no se me olvida, tú descuida. Bueno, como yo no he dado charla entera en esta conferencia. Oh, sí, Argentina en Python, sí, 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 poco a poco. Eh, venga, más sorteos. ¿Cuántas son? ¿Dos? ¿Dos camisetas? ¿Dónde están? Aquí, gracias. La primera para, Carlos Perales. ¿Y oye qué? Si no está, no digáis. ¿Estás o no estás? No. Ah, Oscar. Ha salido Oscar, sí. Y la otra para, Israel. ¿Israel se ha ido ya? No, está ahí, está ahí, está ahí. Ahora sí. ¿Algo más? ¿Me estoy dejando? No. Vale. Bueno, como decía, como yo no he dado charla, me tengo que desahogar ahora. Como ya he llorado abajo bastante, pues ahora estoy mucho mejor. Yo aprendí mucho de la comunidad Python Argentina, realmente, antes de que me pusiese a organizar Pycones como un loco. Pero había una cosa que no nos estaba saliendo bien, que era organizarla del año que viene y anunciarlo hoy. Y hoy sí que lo vamos a conseguir. En la Asociación Python España lanzamos hace cosa de un mes y medio una llamada a propuestas para que las ciudades que quisieran, las comunidades, se postulasen para organizar la Pycones del 2017. Y la verdad es que he quedado impresionado. Hemos recibido una propuesta, que es mucho mejor que cero propuestas. Y incluso mejor que dos propuestas, porque así no he tenido que decidir nada. Digamos que ha venido dado ya... Pero habría sido difícil que hubiesen llegado dos propuestas con la segunda de la misma calidad que la primera, porque la verdad es que la gente que va a organizar la Pycones 2017 se ha pegado un trabajazo desde julio, que todavía quedaba más de un año para organizarla, totalmente increíble. Y me gustaría recibir con un aplauso a los organizadores de la Pycones 2017 en Cáceres. ¡Aplausos! A ver, ya empezamos con los problemas técnicos. ¿Hay algún informático? Esperate, te lo subo a Gijab. ¿Aquí? Te lo subo a Gijab. ¿Lo subes a Gijab? A Gijab Page. Caramba, por eso me encanta esta comunidad. ¡Joder! Bueno, como os estaba diciendo, han mandado una propuesta muy, muy completa. La verdad, con toda la información que me habría encantado tener para Almería, Valencia, Zaragoza, Madrid... O sea, que es mucho mejor que la situación que hemos tenido hasta ahora y, de nuevo, se lo quiero agradecer. Como se nota que estoy haciendo tiempo así, sin ton ni son, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ellos, además, han hecho la aplicación esta del sorteo, que es mucho mejor también que lo que hicimos el año pasado. Y hay mucha diversidad de opiniones sobre qué hacer con la Pycones, ¿no? La segunda, como parecía había mucha zozobra, pues dijimos, joder, pues venga, otra vez en Madrid. Pero dije, no, en Madrid no. Porque si no, lo hacemos todo en Madrid. Y a ver quién hace la quinta en Almería, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí. ¿Verdad que sí? Mallorca, Tenerife, Lugo, Vigo... Hay que ir moviendo de sitio porque lo que una vez nos viene mal a unos, nos viene bien a otros. Y, por lo que ha dicho Manuel muy bien en su charla, que es que hay que descentralizar el conocimiento. También en España, que es una motita de polvo comparado con Latinoamérica, pero que aún así también tiene muchísima diversidad y mucho que ofrecer. Así que nada, me gustaría dar paso simplemente para que den unas palabritas de un minuto a la gente de Cáceres. Y sin más despedidos hasta el año que viene, mientras que ponen bien la dirección de GitHub. Porque lo otro que has puesto es un Pokémon, me da la sensación. Por cierto... No hace falta eso tampoco, son tres fotos las que hayan... No empecemos a venirnos de menos ya, por favor. Aquí hay mucha gente que dice, sí, porque tiene que ser en Sevilla, no sé qué. ¿Dónde está la gente de Sevilla? Pues, 2018, ya sabéis. Y si lo hacéis muy, 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 muy bien, igual me da tiempo de acabar la carrera. A lo mejor ahora en algún momento. Pero sin drama, ¿eh? Eso sobre todo es lo más importante. No, no, os aplausos para luego. Que ya tenéis que tener las palmas rojas. 2017. No pasa nada. Yo casi pongo un hash entero en la URL, o sea que fíjate. HTML. Travelling in daytime. No, tío. No pasa nada. Venga. Chicos. Todo tu gusto. Todo gusto. El título es la presentación de antes. Tenéis el micrófono de mano ahí, por si lo que quieras. Ah, vale. ¿Puede que está mejor? Espera, o no se está apagado. ¿Está apagado? Sí, sí, sí. Esto es mucho mejor que una charla rápida, en realidad. Lo tenéis todo hecho. ¿No puedo sentar aquí todos, no? Bueno, pues, muchísimas gracias. Estamos ultra contentos y orgullosos de que se pueda hacer en Cáceres el año que viene. Bueno, de que intentemos hacer en Cáceres, el año que viene. ¿Cómo se llamáis, por favor? ¿Y quiénes sois presentados? Esto es Cáceres. ¿O no? ¿O no? Ah, no. Esto es Cáceres, ¿vale? Bueno, simplemente decir también que en el equipo de organización somos, la propuesta la hemos mandado a cuatro, pero dos de ellos no han podido estar aquí, que son Graciela y Javier. Uno de ellos se ha llevado un premio, por cierto. Ha estado aquí hasta hace un rato, pero se ha tenido que volver ya porque era un viaje largo. Y bueno, en Cáceres, esta Cáceres, creemos que os va a encantar. Se han grabado series como Isabel, Juego de Tronos. Juego de Tronos viene, viene. Bueno, viene, viene, pero qué mejor excusa para ir, ¿no? Y nada, bueno, pues os vemos el año que viene. ¿Y vosotros sois? Nosotros somos David Naranjo y Mario Corchero. Ah, y Mario Corchero. Un detalle. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Y ya está. Nos podemos ir, por favor. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado y hasta el año que viene. Gracias. Gracias.